Los mataron a mi hermano, unos días antes, ellos lo fueron acá con un cuchillo, estaba de diente. Pero yo te pedía que fueras más atrás, ¿cómo empieza la diferencia entre las dos familias? ¿Por qué las dos familias están tan enfrentadas desde hace tanto tiempo? ¿A mí no? Sí, mi hijo tiene problemas con mi papá, hace una banda de él, y nosotros quedamos solos de chico. Desde los 14 años que yo me quedé solo, perdí a mi mamá, y a los 18 años, nos fui visitando a mi mamá, lo fui de Antonio, y siempre hacían la guerra porque quedábamos solo nosotros, y siempre nos tiraban tiros a las casas, nos corrían, y ahora, me mataron a mi mamá en 18 años, todos me iban por delante, jamás me dejaron un bien padre, denuncia atrás, denuncia le decían, y nunca me dejaron un bien padre, siempre los tiraban, tiros, todos, los corrían a mi mamá, un día hace poco, cuando me mataron a mi hermano, que Manuel, ¿te sirven a tomar agua? Ellos lo habían ido acá primero, de día, fueron, se corrieron sus hijos, todos, a mi hermano, le juraban la muerte, yo te juro que te iba a matar, le decían, yo te juro que te iba a matar, y mi hermano así me decía, si nunca le hice nada, ¿por qué me hacen esto?, me decía, le juro que te iba a matar, yo corrían, después, cinco o seis días antes de que ellos lo maten, fueron, le tiraron un tiro de la casa, ellos, a mi hermano, casi le pegaron los pies, la policía, los llevó a mi hermano de vuelta, se la denuncia, y ellos se la tomaron ahí, pasaron cinco días, y una tarde de ahí, a la noche, fuimos, estábamos comiendo en la casa de mi hermano, y vino en la otra cuadra, mi hermano fuerte y padre, y ahí, conmigo, esos dos y media, los llevó a mi hermano, a mi hermano fuerte y padre, los llevó a una mujer, hasta la casa, y me volví, y ahí, me acordé, y ahí, llegó mi hermano, se había ido, ponió por mano, los más chicos, ya habían ido a la arquitecta municipal, y ponió eso, entonces, de la noche, me acordé, yo, y abrió todo, parecía mi hermano, ahí estaba el doctor con la cama, Manonesto, Manonesto, me dice, ¿qué le digo?, Juan Pablo Ernesto, batiendo con alguien, dirá, si no tiene, el patio, tiene una macarena, dice, otra vez, me levanté, y donde me levanté, fui para la cocina, me pongo para, sí, fue para la cocina, así, hicimos la cocina, así, pum, tiraba un tiro, pero no, pegó la ventana, porque si no, lo hubiese matado los dos, pegó a la, de la pared, lo hicimos así, para el comedor, y plum, rompió la ventana, y ahí, pum, otro mal, y mi hermano, me rompió el corriendo, para allá atrás, hizo así, hizo así, pegó la vuelta, y plum, otro tiro, de allá atrás, estaban escondidos, y ahí gritó mi hermano, cuando pegó la vuelta, así, mi hermano, la mitad me dijo, manolito, me pegaron un tiro, y ahí nomás, si salió el paquete, me puse acá, y ahí lo miré los pies, y traía el tiro, y todo, y me llegó al lado, me pegó en el pecho, me quedó sin aire, me quedó sin aire, y ahí está acá, está acá, y 1955 y el camino, y con la policía, le pedí, me llevaba a mi hermano turnero, y yo lo llevaba, y esa es la había que ir, y yo en el hospital, me mató al perro, la sangre fría, Y entre esos, todos los tiros que tiraban, ellos estaban todos los carcuchos preparados, les habían puesto plomo porque las ventanas no me rompían, estaban haciendo objetos las ventanas. Y en primer lugar me pegaban un potazo con distintas armas. Tienen que pagar esta gente, esta gente tiene la basura entre ellos. Me lo mataron como un perro, pero bueno, 18 años.